Mi nombre es Gabriela Peralta y hoy nos toca ver un tema que se llama ¿Por qué es un caso de arte contemporáneo? y se analizará la obra de Alfredo Lito Él es de origen argentino, nació en 1923 y falleció en 1994 ¿Qué podemos ver en su obra? Su obra se enmarca dentro del movimiento de arte concreto, invención, creada en Buenos Aires, Argentina junto con Tomás Maldonado y Edgar Bill En su obra existe una investigación profunda de temas en torno a lo geométrico geométrico-matemático, problemas perceptivos, análisis de la línea, su comportamiento y las relaciones espaciales Hay una investigación cromática, conceptos que actualmente tienen mucho que ver con los principios del diseño básico ¿Qué rasgos encontramos en su obra? Bueno, es el rompe con las pinceladas Hay un ordenamiento del plano blanco Busca tensiones entre líneas que es un recurso muy utilizado dentro de la escuela de la Bauhaus Busca relaciones matemáticas Nuevas lecturas de plano pictórico ¿Qué rasgos o síntomas, como dice Andrea Schunta, podemos encontrar dentro de la obra de Lito? Sus obras que se desmarcan de los lenguajes tradicionales Un lenguaje tradicional en el arte serían los elementos formales que conforman la obra plástica En este caso podría ser la técnica Técnicas tradicionales que nosotros conocemos como el óleo, la acuarela, el gouache, acrílico Técnicas también de escultura como en el caso del mármol, el bronce, madera Y todos estos materiales tienen que ver mucho con las técnicas tradicionales A lo que Schunta dice que cuando se utilizan estas técnicas Es un arte que no entra dentro del arte contemporáneo ¿Por qué? Porque lo que se quiere dentro del arte contemporáneo Es la utilización de nuevos elementos como objetos cotidianos Que pierdan su significado Porque dentro del espacio museístico Puedan crear nuevas narraciones, nuevos lenguajes Y con ello romper con estos cánones Que se tienen ya de manera preconcebida Obviamente por los antecedentes que se tienen dentro del arte europeo Considero que el arte delito no es y no corresponde al arte contemporáneo Por esto que enmarca Schunta Porque se aleja de la realidad figurativa Sí, pero de hecho él entra en el terreno de la abstracción Pero aún utiliza técnicas muy tradicionales Como el óleo, el acrílico, el gouache Y sí, el Utsi Utsi entra en la liberación de carga histórica Porque él también retoma de algunos elementos de la escuela de la Bauhaus Que es una escuela alemana En donde se pierden los límites Esta escuela originaria por Grupius Tiene muy presente conceptos de diseño Y también de romper límites De que se abra la creatividad Y de que se relacionen el arte La artesanía, el diseño y la arquitectura Entonces yo considero que el arte de Lito No corresponde al arte contemporáneo Conclusión, bueno, la obra de Lito Es una obra que corresponde al arte moderno Ya que en ella hay una historia lineal progresiva Que también es algo que nos marca Chunta Que corresponde al paradigma de la modernidad Que se entiende desde que el arte progresa En su transformación evolutiva Que se entiende desde que el arte progresa 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 Que se entiende desde que el arte progresa